Hola, mis amores, soy Jessy. Quiero invitarlos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, den like y comenten y no se pierdan de todo el contenido que tenemos para ustedes. Escultura Radio, Ritmo 96. ¡Hola, Jessy! Martes Tóxico, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola, bebés. Una amiguita quiere saber qué ustedes opinan. Este tema está súper light. Está chilling. Hoy no vamos a pelear. No creo que vayamos a pelear. Vamos a estar todos de acuerdo. Entonces, ella dice lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú vas a estar de acuerdo? Tú eras porque chile, mira. Hola, linda. Quería contarte que tengo mi esposo y tengo dos hijos con él. Cuando salí embarazada de mi primer hijo, el cuerpo me quedó muy feo y él me dijo que luego de mi segundo embarazo, él me ayudaría con la cirugía plástica. Él tiene una ex esposa, madre de sus dos primeros hijos. Bótalo. Y a ella, él la mandó a operar enterita y muy hermosa, no lo voy a negar. Vamos bien, Atayola. Por esta razón, yo pensé que no había problema cuando me tocara a mí. Pues resulta que la ex ahora tiene un novio más joven y me parece que eso hizo que mi esposo cambiara la idea sobre mi cirugía porque ahora él no me quiere operar. Obvio. Le he dicho mil veces que yo soy fiel a él y por el hecho de operarme no significa que le voy a ser infiel. Pero él no entiende y no sé cómo hacerle entender ayuda, por favor. Ayuda a entender, mira, primero que nada. Es verdad, fue el like. Pero estoy de acuerdo con él, no lo opere. Oye. Dejala así de guabinar, amala así. Pero ¿qué culpa tiene ella? De parir. Oye, ¿qué es lo que pasa? No, de seguridad del hombre. Yo te voy a explicar lo que sucede. ¿Qué sucede? Experto. Ok. Te voy a explicar lo que sucede. En la gran mayoría de los casos, cuando una mujer se opera, viniendo de un cuerpo así, porque no te voy a mentir, viniendo de un cuerpo así, le cambia la vida. Eso es lo mismo que hay una gente cuando se hace la bariátrica. Yo no sé si tú habéis visto que hay personas que se hacen la bariátrica y cambian totalmente. Totalmente, totalmente. Yo estoy rodeada de bariátrica. O sea, ¿me entienden? Entonces, pasa lo mismo. Usualmente las mujeres, entiéndeme, me lo dijeron cirujanas y cirujanos, me lo han dicho eso. Que, como ven que tienen muchas opciones que no tenían antes, se les sube, se les sube, y los marinos que eran chiquitos. Atraen más cosas que no atraen antes. Y obviamente, eso, obviamente, no le pasa a todo el mundo, pero sí le pasa a la gran mayoría. Así que yo estoy de acuerdo con que él no la opere. Tú no la operarías, entonces, si una mujer tiene dos hijos después que tú estuviste de acuerdo que la ibas a operar después del segundo niño. Sí, si no dejamos, yo la opero. ¿Oye? Sí, te lo juro, te lo juro. O sea, viniendo de ese cuerpo. Ahora, si tú eres una mujer normal, tú tienes un cuerpo... Por ejemplo, como el de Cris, que no es un cuerpo feo. Antes de los bebés, ella tenía su cuerpo normal. Lo que pasa es que con los embarazos, quizás, no sé, quizás tiene flacidez, su cuerpo de la harita, quizás hay quien levanta los senos, algo, no sé. Y que si él tiene a su ex, y lo conoció con su ex, y la operó bien bonita, y él le dijo, no te preocupes, mami, que a ti, después del niño yo te voy a operar. Y entonces la ex se consigue como un novio. Eso es como un celito que él tiene. Él está como muy pendiente a la ex, y eso no tiene que ver con la actual. Lo pronóstico se hace basado en la data del pasado. Si él vio lo que pasó ahí, él no quiere que le pase. Al contrario, él está cuidando su mujer, él quiere quedarse con su mujer, no con aquella. Son dos personas diferentes. Porque él vio lo que le pasó a aquella. Está bien, pero yo creo que hay una parte... Primero que nada, el hombre tiene que tener palabras. Si tú pusiste esa mujer para el muchacho y tú le dices, ah, mira, después del segundo, yo me voy a operar para reclame, yo qué sé, dos, tres mondongos que tengo ahí bien. Tú debes de cumplir. Obviamente, sí, quizá tú como hombre tenga miedo de que ella encuentre otros prospectos que le tiren al ver su nuevo cuerpo. Pero también tú estás quitándole y estás retando mérito a la madre de tus dos hijos. Claro que sí. Porque obviamente si está casada, no creo que porque tú le hagas el cuerpo, ella una vez te va a soltar en banda. Exacto. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Adonis Cusa, Mary. Es verdad que hay mujeres que cambian porque lo he visto. Pero yo creo que tú, dentro de una relación, tú sabes con qué tipo de persona tú estás, que tanto le gusta la chelcha, que tanto le gusta la gana. Ya hay un tigre dándole esta. Muchos restaurantes. ¿No iba a restaurantes? Sí. Pero puede ser con las amigas. Yo nada más tengo una sola cuestión aquí. Yo no sé si yo soy el único que lo ve de esa forma, pero... Él está obligado, o sea, de nuevo, si él se lo dijo, que él se eche para atrás, está de pinga. Es verdad. Yo en esa parte te la doy. Porque él le dijo, yo te voy a operar. Ahora, echarse para atrás es como que, coño, loco, ¿para qué te pusiste a prometer en primera instancia? Que junte su cuerpo y se opere ella. Yo entiendo, espérate, que para allá es que voy, dame un chance. Pero yo quiero que tú me digas a mí. Olvídate lo de celos de que él tiene por la otra, que eso lo estás asumiendo tú. Espérate. Y ella, que se cree porque que si yo cuento una cosa... Se está comparando con la ex. Pero no, espérate. Eso influye. No pueden decir que no, señor. Eso no tiene que ver. Influye porque él está viendo a la otra muy culaca con un noviecito nuevo y algo en su cabeza puede pensar que esta se va a poner así. Ok, Jessy, ven, quedamos que no vamos a discutir. Pero yo quiero que tú me digas a mí. Ella lo votó por eso desde que se operó. Escúseme, mi jefe. Todavía fuese ese el caso de sí que es por eso, que él no quiere operar a la de ahora después que lo prometió, es asumir. Nosotros no sabemos. Claro, es asumir. Hasta que él no lo diga a la clara, exacto, es que este es el problema de las tóxicas que deben asumiendo. Y muchas veces asumir disparate que no tienen nada que ver. Gracias a Dios. Entonces, de donde quiero llegar es a lo siguiente. Mi hermano, mire, esos cuartos son de él. ¿Y qué pasó? Él es que decide si la quiere operar o no. Si a él le da sus ganas, porque eso es su cuarto. Y si ella se opera entonces... Escúseme, si son mis cuartos, yo no estoy... Ey, escúseme, yo no tengo obligación de operarte. Yo tengo obligación de cumplir contigo como marido. Después que él prometiste que le voy a operar. ¿Y cumplir con tu palabra como hombre? Ok, de nuevo, yo tengo que cumplir con las responsabilidades que me corresponden a mí como marido suyo. Respetarla, amarla, quererla, que a mis hijos y a usted no les falle nada. Y cumplir tu promesa. En dado caso, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy obligado. ¿En qué libro te he escrito que yo estoy obligado a operarte? No obligado. A cumplir tu promesa. Es que no tiene que ver, porque si él se echó para atrás, porque simplemente dijo, voy a guardar de esos cuartos por la universidad de los muchachitos. Pero espérate. Pero ese no es el ejemplo. Basado en lo que tú dices, eso no es lo que dice ahí. Es que no sabes lo que ella dice, porque ahí no podemos obviar que la ex cita, ¿verdad? Y ya lo dice, yo te entiendo, yo no lo estoy obviando. Yo te estoy diciendo, estás asumiendo, como mismo tal vez yo puedo asumir ahora mismo, porque como mismo a ti te da tus ganas de asumir, ah, eso es por la otra. A mí me da mis ganas de asumir que eso es para la escuela de los muchachitos. El dinero nunca, él nunca puso en tema que sea el dinero. Ah, ok. Y él tampoco nunca puso en tema que fue por la ex. Pero dijo que sí, luego dijo que no, porque yo la ex feliz. Porque tiene ahí la opinión madura de Cris. Viene la madura. Tú sabes que a mí me preocupa bastante, porque yo lo que veo es que, por ejemplo, yo en mi caso no me gustaría estar en una relación donde yo entienda que alguien debe de dejar de hacer algo para quedarse conmigo. De que, wow, yo tengo ese miedo de que si tú mejoras tu apariencia física me vas a dejar. A mí me gusta saber que la persona con la que yo estoy me elige todos los días. Claro. Y que está conmigo porque genuinamente así lo quiere. En el momento, ya si sea que tú obtengas tu seguridad, tu confianza en ti misma, de tu apariencia física, yendo al gimnasio, operándote o dando cualquier cambio en tu vida, lo va a dejar. Claro. Si esa mujer está en ti y te quiere, se va a operar o va a ir al gimnasio, va a arreglarse un poquito mejor o más, y va a seguir contigo de igual manera. Tú no tienes por qué traer tus inseguridades a una nueva pareja. Además, según lo que Jessy leyó, él se dejó de la mamá de sus hijos, de sus primeros hijos, y luego al tiempo fue que esa señora se buscó esa pareja. O sea, eso no tiene nada que ver. Si ella se buscó ahora un joven, un viejo, no, no tiene nada que ver. Entonces, no sé por qué ella entiende que eso influye, quizás porque a veces uno es perspicaz, Eric, no es que quizá ella tiene la verdad absoluta, pero hay cosas que uno la intuye, como que dicen, el hombre estaba muy bien con la cirugía, y ahora es que sabe que la mamá de los niños se esté con un hombre más joven, empezó a mencionarme y a darme ese tema con eso. Por eso es que la mujer debe de tener su dinerito, porque usted tiene su dinero, usted va y se opera, aunque puede ser que quizá no sea por falta de dinero. Eso pienso. Hay veces que tú estás en una relación y tú tienes tu dinero para dar un paso, pero como tu pareja no se siente del todo cómodo, pues tú no quieres como pasarle por encima. Tú quieres que los dos estén de acuerdo. Claro, pero eso está muy mal porque si fuera él que se quisiera operar o que quisiera empezar el gimnasio, ella dice, no, no te me operes porque yo tengo miedo de que pase, porque eso que dice Donnie es cierto, hay gente que luego que se operan cambian y demás, pero tú no puedes, mi amor, vivir con esa inseguridad, tú tienes que estar segura de lo que tú tienes en tu casa, porque es la mamá de tus dos hijos. Es una inseguridad de parte de él. Yo lo que entiendo es que también ella no debe de vivir la vida entera dependiendo tanto de su marido, de que ella no puede juntar su cuarto a ella para operarse a ella. No, Eri, pero el caso es que el marido le prometió algo. Ella no está discutiendo es que ella quizá no se opere a ella, porque ahí estamos en un momento y ella dice, yo entiendo que como operó a la ex y la ex siguió adelante con su vida y abrió otras puertas, si me lo hace a mí, yo lo voy a hacer lo mismo. El tíquere viene con miedo anterior de eso, pero él ya había prometido que le iba a hacer la operación cuando pariera el segundo. Parió el segundo, ella cumplió parte del trato, donde está la otra parte del trato. Es que yo nunca voy a estar de acuerdo con, como ustedes están tratando tal vez de aconsejar en este caso, cuando ustedes lo primero que están asumiendo es, incluyendo a la muchacha que está mandando el asunto ese, lo que sea que mandó, ¿verdad? de que la razón por la que el marido ahora no la quiere operar a ella está relacionada a la ex mujer. Porque mira, por ejemplo, como ella dice, que ella ha hablado con él y le ha dicho, no, mi amor, que yo te estoy fiel, que si yo, que si yo, cuándo, que si yo, que mi hermana. Una vaina no tiene que ver con la otra, como mismo Chris dijo, es una cosa, no debería tener que ver con la otra. Si tiene o no, lamentablemente hay que confirmarlo con él. Ahora, 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 sin operarte para ti es tan importante, ¿verdad que sí? Y honestamente, como mismo tú lo estás diciendo, tú estás con tu marido porque tú lo quieres, que si yo, que. Y de una operación no depende el bienestar de la relación. Si él no te opera, mami, opérate tú y ya. Ahí te voy a contrarrestar esa idea. Aunque tú no lo creas, cómo se sienta tu pareja con su físico, sí afecta directamente tu relación. Yo estoy de acuerdo con esa parte. Si hay formas y maneras, porque yo no soy mujer, pero voy a explicarlo por situaciones que he visto y he conocido. Hay muchas mujeres que se sienten un poco mal con la forma en cómo es su cuerpo, luego de dar a luz. Y créeme, eso afecta en el ámbito íntimo, en su día a día, en la forma en cómo maneja la relación. Mujeres que dicen, ay, ¿por qué tú no me ves coña? Que no me siento bien con mi cuerpo. Tiene su razón de ser. Yo no estoy en desacuerdo. Si hay una forma de que el marido le haga su cuerpo y ella se sienta bien con ella misma y él puede disfrutar su relación de matrimonio con dos muchachos, con cuatro, porque tiene cuatro al parecer, pueda realizar su relación bien, Eric. ¿Cuál es el problema de cumplir? El problema no es ella, el problema radica en él, que se echó para atrás por un miedo de que si la tipa con un cuerpo se va a ir de la relación. Es como mantener una gente encarcelada. Mi amor, pero que si te dicen primero que sí y luego que no, ¿tú vas a buscar las razones? Escúchame, espérate, pero espérate. En base a eso mismo que yo estoy diciendo, Joan, yo estoy de acuerdo con esa parte. El bienestar físico es importante para la autoestima de la persona. Si tú no estás bien, tú no puedes estar bien con otra persona. Tú tienes que estar bien primero contigo mismo. Y si eso del embarazo o lo que sea, te dejó unas laceraciones físicas, ¿verdad que sí? Sí. Que a ti no te hacen sentir cómoda con tu físico, pues eso es una razón de peso para usted operarse. Ahora bien, ahora bien, vamos a poner los puntos sobre la silla. Dale. No es responsabilidad de tu esposo operarte. Eso es si él quiere. Pues no me lo prometa. Ok, ok. Márales. Me lo diga. Ahí te la doy. Pues entonces ya me sentí mal por eso. Ahí te la doy. Entonces uno empieza a buscar razones porque él me está diciendo ahora que no. Ah, ok. Pero es que no hay que. Él simplemente se echó para atrás. Tú no tienes que estar pensando en algo. Claro que hay que estar pensando. Hay que buscar la razón. Uno empieza a indagar como un hombre. Uno empieza a decir qué es lo que pasa. El corazón de la Uyama nada más lo conoce el cuchillo y las relaciones a las cosas se resuelven. ¿Cómo? Conversándole, teniendo la información clara de qué es lo que está pasando. Entonces, hasta que usted no tenga una información clara de que él le diga, sí, es por la ex, ¿saben qué sé yo cuánto? Si él te dice a ti que fue por la ex, malo de él también porque él no puede estar trayendo sus inseguridades a esta relación. Yo no estoy de acuerdo con eso, con Crie en eso. 809-531-9650 en los que recibo llamadas. ¿Qué opina el jefe? La inseguridad creo que la tiene ella, que fue la que mandó el whatever the fuck it is. Gracias. El tóxico. El toxiculta, el lo que sea. El toxiculta. Y lo otro es, señores, aquí todos, aquí todos conocemos o hemos escuchado de alguien que se ha operado y ha dejado al marido. Ahora, ¿cuánta gente tú te conoce que se ha operado y se ha quedado con el marido? Yo también conozco varias. Muchísimas. ¿Pero cuál es la diferencia que ella se opere con su propio dinero y se queda con su marido? Pero espérate, yo lo que le iba a decir a Eric, espérate. Y ella está mandando porquería. Oye, aquí todos conocemos gente que han operado a mujeres y ni la han entrenado. ¿Tú estás loco? Eso pasa, no te lo voy a quitar. Están machistas. Sí, así mismo. ¡Qué machista! ¡Métanme a loguera! Espérate, yo lo que pienso es lo siguiente, número uno. Uno. Sí, exacto. Si esa persona, luego de que supuestamente luego de que tuvo una cirugía, inmediatamente ustedes terminaron y esa relación tenía problemas antes de la cirugía. El problema no fue de que que la cirugía. No tiene que ver. Punto. Ok, ahora voy con el dos. Eric, qué raro, o sea, me sorprende que tú no lo veas de la manera como de tomar una decisión en conjunto porque tú eres un hombre que ya tiene un tiempo con tu pareja formal. Sí. Y yo me imagino que las relaciones de parejas informales y más cuando tienen un tiempo y más como en el caso del toxiculta, la toxiconsulta, ellas tienen ya dos hijos, uno toma decisiones en conjunto y más cuando es de cirugía que es algo electivo y puede, señores, en un tema de salud tú lo vas a hablar con tu pareja porque es algo de que tú necesitas el apoyo de tu pareja, es algo riesgoso, es algo también costoso porque si en un hogar tú vas a gastar 300 mil pesos en una cirugía, eso es lo que hay que debatirlo como pareja porque son 300 que pueden usarlo para otra cosa. No, y si él ya va a operar dos gentes porque él tiene el dinero. Sea que yo tenga mi dinero, Joan, sea que yo tenga mi dinero mío, pero yo de la manera que yo lo veo es la siguiente, este dinero de la pareja, esa cantidad, entonces yo lo voy a hablar con mi pareja, mi amor, mira, yo me quiero operar, yo quiero gastar este dinero en esto, yo lo tengo ahorrado o mira, yo tengo 150, yo quiero que tú me ayudes con otra mitad o lo que sea, vamos a hacer este paso y si él está diciendo que no por algo es porque cuando la pareja habla es que él no está diciendo que no a eso, de nuevo, tú estás creando una situación, él ya dijo que él no quiere, amor, que él no quiere operarla, exacto, no que él no quiere que ella se opere, sí, es lo mismo, es que no es lo diablos, es lo mismo, es lo mismo que tú te operes a que yo te mandé a operar, es lo mismo, ¿verdad que sí? es lo mismo, Erick, pero tú también estás asumiendo en ese caso porque tú tampoco sabes si es por dinero o por qué. no podemos utilizar, no podemos utilizar la imaginación, no la podemos utilizar, él ahora no me quiere operar, no, él ahora no quiere operar, ella solamente dice, él ahora no me quiere operar, le he dicho mil veces que soy fiel a él y si ella le ha dicho eso por algo, él no está hablando de dinero, no me lo lleve ahí, pero que no lo puedes volar, es que de nuevo, no podemos, te lo hemos dicho varias veces, Jessy, pero que ella no va a saltar de eso de la nada, mi amor, yo te entiendo, pero tú si vas a saltar de la nada con todas las valdidades que ustedes están saliendo, bueno, no tenemos dinero ahora mismo, pero más adelante vamos a tener, nadie está hablando de dinero, es que no, ok, nítido, pues tú sabes que, mi amor, cuando te manden esas cuestiones, trata de pedir la mayor cantidad de información posible, para que demos consejos sin necesidad de estar asumiendo y pensando, porque por eso son las discusiones de la nada, saludos, 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 dime, ¿qué opinas tú en este debate? con eso a cada rato que no cumple su palabra, eso es lo único malo que yo veo en esa consulta, que él dio su palabra de hombre y no la está cumpliendo, eso es lo único malo que yo lo veo, ahora por eso, él tendrá que pagarle la operación en algún momento determinado, o convencerle a ella, un ejemplo, que vaya para el gimnasio, que eso yo sí lo haría, pero realmente eso de las operaciones, yo he escuchado muchos casos, igual que ustedes en cabina, de mujeres que desde que le pagan la operación van y se van con otro marido, pero realmente como el hombre ya dijo que bueno, te voy a pagar la operación, ya no se puede echar para atrás, como hombre que usted póngase los pantalones, cumpla con su palabra y pague. Claro, exactamente, tienen que dejar sus inseguridades, ya sea que la deje, que no la deje, pero cumpla con su palabra y pague, porque usted ya se lo dijo. Buenas noches, Cultura Radio. ¿Qué opinas tú, camionero? Oye, la única falla que yo le veo, ¿por qué se echó para atrás? Porque ella se está comparando con la ex y él está pensando que ella va a querer hacer lo mismo y abortar la misión y otra cosa, está bien, si él alipo nada más, nada más la barriga, que hay que operar eso, está bien, pero no creo, me gano, yo quiero cadera, yo quiero nalga, yo quiero esto y después de ahí hay que cambiarle el clóset completo. Bueno, mira, déjame resaltar algo, ella dice que él luego del segundo embarazo, su segundo embarazo dijo que él la ayudaría con la cirugía, no que se la regalaría. Exacto. Y ahora él no quiere, y ahora él no quiere. Porque te voy a explicar algo, mira, uno no puede ser, o sea, independientemente de las razones que él tenga, sí hay que tomar en cuenta algo, el hecho de que una mujer pase por un proceso de embarazo, en el caso de ella, dos, donde obviamente tú estás poniendo tu cuerpo a merced de un bebé y no importa cómo queda al final, tú te encargas de que ese niño llegue al mundo. Si dentro de ese proceso tú sabes que tu cuerpo no queda de una forma físicamente correcta a como tú la tenías antes o tú querías mejorarlo un poco, Eric, yo entiendo que si el pana dice, yo te voy a ayudar con la cirugía, tú no puedes venir después que esa muchacha pone su cuerpo durante nueve meses, dos por nueve, dieciocho, dieciocho meses a crear dos muchachos y luego tú echarte para atrás por razones de inseguridad que narran ahí. Exactamente. Y déjame decirte algo. Ese es el único fallo que yo encuentro. Cuando yo te digo a ti un ejemplo, tú te me niegas en algo, pero escúchame, tú te me niegas en algo y yo digo, concha, yo le he dicho mil veces que yo voy a ser fiel, que que yo me opere no significa que voy a ser infiel. Algún comentario tú hiciste sobre, no, un ejemplo, no, la mujer se aloca mucho cuando se operan, algo así, tú no hiciste un comentario de dinero. Debemos de confirmarlo. Pero bueno, pero yo estoy leyendo lo que está aquí, lo que tengo aquí, yo no me estoy imaginando nada, mi corazón. Míralo ahí. Buenas noches, corretura. Dejate, imagínate. Sí, ahora. Dime. Oye, si la opere y se la disfrute, supongo que sea que es linda. Ya se ha agarrado de mano con ella. Exactamente. Pero es inseguro. Claro. Que ella debería operarla. Así mismo. Oye, si tú te insegurás de tu mujer que te vas a votar para operar, ya si te votó después de operar, no era para ti. Entonces tú la vas a mantener encerrada y que no la vas a operar para que se quede así de granada y se quede conmigo. Ella se va a ir como quiera. Ella lo que tiene que operarse es ella. Miren, miren, yo que me he operado, que he hablado aquí. ¿Tú? Sí. Wow, qué engaño. Cirugías estéticas, yo respeto la opinión que tiene cada quien, sin embargo, yo entiendo que una pareja, o sea, en el caso de los hombres que no haya pasado porque su pareja, valga la redundancia, haya tenido hijos, haya tenido un embarazo, se sienta muy, muy inconforme, incómoda con su cuerpo, quizá no va a entender. Igual que una mujer que no haya pasado por eso no lo va a entender porque hay cambios en el cuerpo que con gimnasio no se solucionan. Porque, por ejemplo, en el gimnasio tú puedes bajar de peso, tú puedes comer mucho mejor, te puede tonificar el cuerpo, pero ya hay flacidez, ya hay la gravedad con el caso de los senos y todo eso, la gestría, todo eso, que ya el gimnasio no te puede ayudar. Ahora, yo lo entendiera, si ella le sale de repente de que mira, yo lo que me quiero es, qué sé yo, operar mi nariz o ya una chica que se ve ya de por sí bien, entonces quiera estar operándose lo que sea, simplemente por gusto. Ahí yo digo, bueno, si él no quisiera apoyarla, pues bueno, pero en esos casos, como decía Jovan al principio, como uno se siente físicamente en su relación, eso te afecta hasta tu vida sexual, te afecta tu confianza y si tú tienes una buena relación con tu pareja, con tu mujer y se llevan bien y ustedes tienen una buena comunicación, una buena dinámica, una buena dinámica de pareja, una operación, una operación, mi amor, no va a ser que esa mujer ahora sea lo que, eso les pasa a las mujeres que se sienten prisioneras, presas, que se sienten, que todo el tiempo le pegaban cuernos, que todo el tiempo estaban en una relación mala, de repente, ellas encontraron su dinero, se operaron, porque es muy raro también que eso sean hombres que paguen cirugía, pero está bien, vamos a suponer que el caso es que el hombre se la pagó y a causa... Pero eso casi que es raro que un hombre le paguen cirugía a una mujer. O sea, cuando tienen esa mala relación así, una relación muy tóxica, tú dices. Cuando tienen esa mala relación así, usualmente, es la misma mujer que se empodera y dice, tú sabes qué, me voy a poner pa' mí, se ponen pa' ella, se ponen pa' baja, se ponen mejor, se esperan, y ahí dejan el hombre. Ah, ok. Eso es a lo que yo me refiero. Usualmente, cuando el hombre está chulo, está puesto pa' su mujer que te regala su cirugía, la relación no es porque va tan mal. Pero yo creo que, Joan, que se puede llegar como a un punto medio y a sentarse con él y decirle, mi amor, tú no quieres que yo me ponga XL, doble X, doble D, triple D, vamos a un doctor natural, yo lo que quiero es recogerme estos senos de una manera bonita, que se vea sutil. Además, si él sabe que es una mujer que tampoco viste y que es tan indecente. Claro, claro. O sea, uno como madre a veces se siente destruido después de dos barrigas. también obviamente me imagino que él tiene que... Y también un consejo para él, él tiene que mejorar su seguridad, quizás él sea un tigre que él mismo no se siente tan atractivo, también tú métete a un quirófano o ve al gimnasio. Ay, juntos. Porque mejor un hombre seguro de sí, no le importara esa vaina. Eso te iba a decir, mira, eso depende mucho también del hombre. Yo tenía rato pensándolo. En mi caso, en tu caso, en mi caso, una mujer me viene con esa de que yo la mandé a operar y me... Vete. Claro. Vete. ¿Quiere que te diga algo? No hay una vaina que haga que tú te des mujeres que estés más buena que tú te des una mujer que estés buena. Sí. Loco, yo no he visto cosas iguales. Las mujeres son envidiosas. Yo no he visto cosas iguales. Las mujeres son el diario. Loco, vete, déjame por otro que me importa a mí. Y va a llegar otro que cuando viene a ver que estés más buena que tú. Así mismo. Eso depende mucho de la actitud. Pero el hombre no siempre está pensando en eso. Yo lo único que, de nuevo, yo no estoy en desacuerdo con la parte de que si él lo prometió, debe de cumplir su palabra. Yo no estoy en desacuerdo con eso. En la parte donde lo único que yo estoy criticando o peleando aquí es que estamos asumiendo que es por una cuestión de inseguridad de él. ¿Qué puede ser? Sí. Claro. Pero no podemos aconsejar a esa muchacha, por ejemplo, sin tener todos los detalles de si realmente es por eso, diciendo como que es por volver en la inseguridad de él. Y un consejo a ella directamente, y esto se lo digo con toda honestidad del mundo, mi hermana, su cuerpo es suyo. Ah, él no quiere que paga la operación él. Tú le dices y le explicas exactamente, mira, yo me estoy sintiendo de tal manera, yo me estoy sintiendo de tal manera, yo me necesito operar qué sé yo yo cuándo. Ya si él lo quiere entender o no, sea por X, sea por Y, sea por Z, pueden llegar a un punto medio donde aunque él no vaya a poner un peso por la operación, usted diga, mire, pues yo me voy a operar yo mismo. Porque al final, usted se quiere sentir bien con usted misma. Usted no tiene que depender de un hombre para eso. No estoy de acuerdo. Usted no tiene que depender de un hombre para eso. No, es que ya cuando es un matrimonio. De que sería lo ideal que pase como lo mencionó. De que sería lo ideal que pase así. Claro. Es lo ideal. Porque como yo me voy a meter un quirófano y mi esposo no quiere que me va a cuidar, que me va a buscar, no podemos taquillar. Por eso es que en la vida tenemos... Yo creo que esa es la parte difícil, no ni siquiera el dinero. Por eso es que en la vida y por eso dije también, por eso dije también, usted se siente y lo habla con él y trata de llegar a un punto medio. Si no se puede llegar a un punto medio, pues entonces usted sopesa lo que usted entiende que tiene más peso. Usted entiende, usted sopesa, usted verifica, usted más o menos piensa en qué acción usted quiere tomar a usted y en dado caso, pues usted le da para allá. Si usted no puede vivir sin operarse, pues dele para allá y en cualquiera de los casos también usted evalúa si es el hombre que usted necesita para usted. Un hombre que no le dé apoyo. Oye. Escúzame, Cris. Un hombre que no te dé apoyo a ti en algo que tú entiendes que necesitas para tu bienestar. No es el hombre que tú necesitas para tu vida. No puede estar votando a un hombre así. Yo no estoy votando y yo estoy diciendo que lo evalúen. Hay un punto de lo que tiene Erick que es que obviamente, bueno, ahí tú te pones en duda como conchale, este hombre no me apoya en esto, en lo otro, pero hay conversaciones que se tienen que tener en las parejas, hay momentos difíciles, hay desacuerdos grandes de cambios importantes en la vida que hay veces que es difícil ponerse de acuerdo. Entonces, la primera opción de ella no va a ser que bueno, tú no eres el hombre de mi vida, va y me fui a operar. Por eso yo dije, siéntese, yo no mandé a votar a nadie, Cris, yo dije bien claro, usted se sienta, usted escuchó lo que usted le dio a su gana, porque yo le dije usted se sienta y trata de llegar a un punto medio y después, y antes de decir eso, dije incluso, usted le explica bien, trata de hablar con él y cuadren bien, a ver si podemos llegar a un punto medio de, wey mira, yo me necesito operar porque esto y esto y esto y esto a ver que lo que hicimos, pues entonces, pues ya usted toma las acciones a partir de esa conversación. Agradecer a Jessy a otro martes de pelea aquí en Martes Tóxico en Cultura Radio, gracias a Dios que era un tema light. Sí, era light. Erick la patilla, Erick, que siempre saque el chisme. Sí, sí, sí. No soy yo, no me estás haciendo. No, no estaba de acuerdo. Amiga, hable con ese hombre y demuéstrele que usted es una mujer de bien y de valor. Es que ustedes no van a acabar con mi vida porque ustedes están de pinga. Que la operen, que la operen. Gracias Jessy por ese martes tóxico lleno de buena vibra. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. No te muevas que cuando regresemos hablaremos del perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!